Estas viendo el canal del señor Myers y hoy por fin ha llegado la dinámica que tenemos para regalar estos bootlegs que han sido patrocinados por Toy Monster Atlixco Mi amigo Santiago Tellez es aquel que los ha patrocinado y pues es aquel que te dejaré el enlace de su página para que si te gustan los bootlegs y los coleccionables pues darte una vuelta en esa página Hoy me acompaña mi hermano y pues a ver como ves carnal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y emocionados como yo disfrutando y deleitándome la pupila con estos hermosos bootlegs mexicanos 100% mexicanos ese Uno pensaría que son bootlegs, juguetes X de mercado, ¿no? Pero créeme que estos juguetes tienen una historia Estos yo los toqué en video Me siento vergas carnal Yo los toqué, los vas a tener, o sea, las manos de un coleccionista Campesino de la tierra Ha tocado estos bootlegs Y puedes decir que estos bootlegs le pertenecieron al señor Myers Aunque hayan sido patrocinados Y pues estos los vas a tener Si contestas las siguientes preguntas Estos bootlegs no son modernos De una vez te lo digo Son de plástico soplado pero En su mayoría parece ser Que son noventeros Por cuestión de tiempo Por cuestión de que Factor nostalgia Y porque son hechos en México Y tienes un juguete en México De hecho no vamos a escatimar Una persona Solo una persona Le vamos a hacer envío internacional Una Y dos Que sean aquí en México ¿Ok? Pero tienes que contestar las siguientes preguntas Porque estas figuras no pueden quedar en manos equivocadas O en un revendedor O en alguien, ¿no? No es porque cuesten mucho Porque no cuestan mucho Son muy accesibles Son baratas Siempre he fomentado que estas figuras pues sean baratas Al alcance de todo público ¿Cómo ves carnal? Definitivamente Digo, hay que darle el valor Que realmente se merece Cualquier pelele puede ir a Murano, Italia Y soplar y hacer cristal Pero no Ni madres Acá es plástico soplado por artesanos 100% mexicanos O sea Mira nomás Qué chingonería Así es que si vives en Latinoamérica Pues este Te va a tocar tener en tus manos uno de estos Pero mira, para que sea Solo voy a escoger tres personas No solo te lleves un bootleg Por ejemplo ¿Cuántos bootlegs tenemos aquí? ¿Cuántos bootlegs tenemos acá? Eh, bueno Tenemos acá Son, ¿qué? Seis No, perdón Dos, cuatro, seis, siete Ocho Ocho piezas coleccionables Ocho Entonces, ¿es posible que alguien se lleve tres? Sí, yo creo que sí ¿No? Digo, aquí el que se ponga más trucha ¿No? Pónganse truchas, chavos Que respondan bien las preguntas Y Y si no, órale Para estar al Google Yo lo Yo lo voy a decidir ¿No? Realmente quien sea seguidor mío Porque Sortearlos Ya había yo dicho Que no tiene caso Sortear algo que Pues a lo mejor Alguien nada más Se suscribió ayer Y Y luego se va a desuscribir Y ni siquiera Se ve ni quién soy No sabe nada de mí Entonces Se va a premiar alguien Que realmente me siga Exacto Como yo Que soy acá su pinche gato ¿No? Pero Del señor Myers Pero porque Lo Lo aprecio Es mi hermano Y Y me encanta su canal Vaya Si eres mi gato Pues mira, aquí estamos Yo estoy sosteniendo la cámara De hecho Tengo muy buen pulso Por si no lo sabían Pero en vez de trabajar a esta hora Aquí andamos Bueno Prepárate porque las preguntas Son las siguientes Pregunta número uno Apúntale ¿Por qué te has suscrito Al canal del señor Myers? Tu respuesta no debe de ser Para convencerme No debe de ser terapéutica Debe salir desde tu corazón Y la verdad La verdad ¿Por qué te has suscrito Al canal del señor Myers? Pregunta número uno ¿Ok? Ok Pregunta número dos ¿Qué personajes de terror He subido En bootleg mexicano? Dime Tres personajes de terror Que he subido En bootleg mexicano Ándale Pregunta tres ¿Por qué yo uso máscara? Eso lo he comentado Creo que en dos videos Pero así El origen El origen ¿Por qué uso máscara? Está feo mi hermano Pero bueno No, no es cierto Vean Vean los videos Una pregunta bien fácil ¿Cuántos videos He subido En YouTube? Uf ¿Cuántos videos He subido en YouTube? Eso es bien fácil Porque Ya no te va a dar Más pistas Pero no mames No Hay que ser señor Fan de corazón Aparte Aparte Un poco de lógica Y ya Perfecto Perfecto Pregunta cinco ¿Cuál fue mi primer video en YouTube? Híjole Ese varios ya lo saben Ya se bajaron Sí, no hay que Ni yo me acuerdo Pero bueno ¿Cuál fue mi primer video en YouTube? ¿Eh? Si lo estás apuntando Número seis ¿Cuál fue mi primer video bootleg? El primer video donde tocamos El tema Bootleg ¿Cuál fue mi primer video de Max Steel? Ese Los seguidores de Max Steel Creo que sí se lo saben Y eso quién sabe Uy Yo creo No, sí Si eres seguidor como yo de corazón Del señor Mayers La tienes que saber La tienes que saber de cajón Eso Ese fue La pregunta número seis Número siete Ah, no se fue la número siete ¿Cuál fue mi primer video de Max Steel? Número ocho ¿Cuál es mi video más polémico? Híjole Esperemos que no sea este Pero Donde sea el hermano Mayers Pero Hay uno Yo sé Ya recordé cuál es ¿Cuál es el video Del señor Mayers Más polémico? Ajá Luego sigue La pregunta Número nueve ¿Quién es Mi personaje Favorito De Max Steel? Uy, uy, uy ¿Tú sabes? No, pero Chavos Anótenlo bien En su Anotadora Sí Si mis seguidores Son como tú Ya valió madre Híjole Adiós a mi bootleg Pregunta número diez Ahorita que están llegando Los watts Interferiendo Este ¿Qué figura Grabé Bajo la lluvia? ¿O qué figura La grabé Estando Lluvioso? Vaya, vaya Vaya Pónganse nostálgicos Sobre No, bajo la lluvia Bajo la lluvia Son diez Preguntotas Voy a escoger Tres ganadores Para que al menos Se lleven Dos Bootlegs Al menos Este A lo mejor Alguien se lleve Tres Ahorita vamos a ver En la cuenta Depende de la respuesta Depende de Yo me voy a dar cuenta Es algo que se siente Cuando alguien te escribe algo O como ves Se siente Y dices Este se lo merece Sí, definitivamente Ves la pasión El cariño que tiene O O de plano Pues se la vive Viendo el canal Señor Myers ¿No? Y se sabe todo Absolutamente todo Hasta su vida Y todo Todo Cuates Hasta su vida Hasta su vida Yo siento que no hay ninguno Siento yo Que no hay ninguno Que sepa Todas estas respuestas ¿O tú cómo ves? ¿Crees? No lo sé A mí me metes Un poco de duda Yo estoy seguro Que debe haber Esos Esas personas especiales En el canal Que todos lo son Definitivamente Pero los que son De hueso colorado ¿No? Los que saben Todas estas Diez Las diez respuestas A estas Enigmáticas Diez preguntas Del señor Myers Mira qué chido Mi hermano Está poniendo Toda su fe En ustedes Y eso es muy bonito ¿No? Claro Definitivamente Esa es la intención ¿No? Esa es la intención Bueno Aquí tenemos Un Batman Tenemos Spider-Man Por cierto Le vamos a Mandar un saludo Al Spider-Man De Puebla Porque aquí hay Spider-Man A ver si ve este video Si no pues Se la peluqueó Saludos Spider-Man De Puebla Y pues si aprovechen Tenemos aquí también El Power Ranger negro Que era Recordarás Que era también Negro el personaje Un poco racista En esos tiempos Pero No sabíamos nada De eso Éramos niños Y cómo los disfrutamos Ok Tenemos un Superman Tenemos dos Hulk Son Si te das cuenta Está pintado A diferente color Los pantalones Y pues Eso es lo que tenemos A mí me gustaría Que todos Se los llevasen Porque si no se los llevan Tendría yo que cambiar La dinámica ¿No? Si no contestan Satisfactoriamente Si claro Definitivamente Hay que ser justos Se acumula el premio Se puede acumular el premio Y veremos que más Pero Pero esperemos que sí Yo tengo fe que sí Va a haber Va a haber ganadores Entonces pues ¿Cuántos días te damos de plazo? ¿Todo el fin de semana? Si estaría bien Yo creo que Se lo merecen Vean los videos Comenten Compartan Y yo creo que es Más que suficiente Un fin de semana ¿El domingo Damos Los resultados? Si El domingo Me parece un día excelente Aunque yo voy a estar Echando la flojera en casa Pero daremos los resultados Bueno pues El domingo Daremos los resultados A ver quién fue La persona ganadora O las personas ganadoras Agradezco mucho Su apoyo Esta dinámica La hacemos Como te digo Patrocinado por Santiago Tellez Monster Atlisco Monster Toy Atlisco Pero sobre todo Porque pues Ustedes me siguen Y pues Premiando realmente El gusto Por seguir este canal Muchas gracias amigos No olviden Suscribirse Denle like Compartan con sus amigos Cuates Carnales Hasta con los papás Yo creo que se han de divertir Mucho con nosotros Y si quieren que vuelva acá Con el señor Myers Como su compañero O su gato Que fue el caso de hoy No olviden darle like Y ponganlo en los comentarios Amigos Muy bien Pues muchas gracias A todos los que me siguen Los que me dejan su comentario Los que se han suscrito Una manera de apoyar Pues realmente Que ustedes me siguen Su aprecio Su cariño Y muchas otras cosas Más También existe un Halo Que vamos a También en otra dinámica Con algunas preguntas Yo creo Ese Halo Ya lo había yo mostrado En un video De temática De coleccionismo Pero lo vamos a volver A sacar Con otras preguntas Estate pendiente Ese será otro premio Y tal vez también Sortemos O a ver Unos Max Steel Que tengo por ahí Así es que Algo más Carnal Para despedirnos Pues nada Pónganse abusados Confíen ustedes 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 Sé que no confiaron En mí Pero yo confío En ustedes Lo pueden hacer Amigos ¿Vale? Bueno pues Estamos en sintonía Gracias Y mucha suerte Adiós Adiós